Hey chicos, mi nombre es Ken y sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión de The Last of Us 2 Sin lugar a dudas estamos muy emocionados porque este juego está en camino Y cualquier noticia que salga con respecto al mismo es super super emocionante De momento hemos recopilado un poco de información con respecto a lo que va a ser la historia del juego O más bien dicho, la temática principal del juego Lo que va a ser la motivación de Ellie Asimismo tenemos ya una fecha de lanzamiento aproximada para el mismo Por lo que sin más preámbulos, empecemos Muy bien, en primer lugar tenemos la confirmación de que Naughty Dog mostró o dio una primera mostrada De lo que iba a ser The Last of Us 2 allá en septiembre, meses atrás Mostraron un arte conceptual, un dibujo en el que se ve el brazo de Ellie con el tatuaje Obviamente en septiembre nadie de nosotros sabía que Ellie tenía ahora un tatuaje en el brazo Por lo que era poco probable que alguien siquiera se dé cuenta de que eso hacía referencia a The Last of Us 2 Pero en cualquier caso hablemos del nombre Parte 2 Porque Neil Druckmann ha revelado que el juego se llama Parte 2 porque no es que sea precisamente una secuela Sino que la historia que se va a contar en este juego es una continuación perfectamente directa del juego original Él dice tienes que jugar ambos juegos porque ambos juegos van a ser parte de lo que es una historia más grande que queremos contar Que se quiere contar No solo eso sabemos sino que en julio de este mismo año el director del juego Neil Druckmann Dio una entrevista en la que él decía que él está trabajando en un proyecto del cual no puede revelar el nombre Pero dio un montón de información de lo que iba a ser la temática de ese juego Que actualmente ya sabemos es The Last of Us Parte 2 o Parte 2 Y es que en esa entrevista Neil Druckmann más o menos dio detalles de lo que va a ser el nuevo juego El argumento del nuevo juego y él decía queremos abordar lo que es esta discusión Entre lo que algo es determinado o simplemente pasa aleatoriamente Él dice queremos que este juego sea o se base en lo que se refiere a eventos personales de nuestras vidas Él quiere abordar eventos que por A o B razón marcan nuestra personalidad Nos convierten en lo que somos Él dice toda persona en su vida tiene eventos, momentos que nos cambian para siempre y que nos marcan Ahora esos eventos que origen tienen Porque algunas personas dicen especialmente si es religioso Estaba todo predestinado, o sea todo es parte de un plan mayor Así sea una tragedia todo estaba predestinado En cambio otras personas dicen no, ese tipo de cosas simplemente ocurren porque es todo aleatorio No se lo puede predecir Entonces es esta filosofía, es esta idea, este pensamiento, esta discusión La cual Neil Druckmann quiere desarrollar bastante en el nuevo juego Eso tiene que ver más concretamente con la motivación que va a tener Elia Aparentemente la historia de Ellie va a ser bastante trágica en este juego ¿Por qué será? Ya sabemos que otra temática del juego y esto lo confirmó el propio director Es el odio El propio director dijo que Ellie básicamente en este juego quiere venganza Y su motivación es el odio El odio hacia un grupo ¿Cuál será ese grupo? ¿Serán las luciérnagas? ¿Será otro grupo? No lo sabemos Y ese odio tiene un origen en una venganza ¿Cuál es esa venganza? ¿Será que Ellie realmente tuvo un evento trágico en su vida que le marcó muchísimo? ¿Qué evento más trágico podría ocurrir actualmente en la vida de Ellie que la muerte de Joel? Para mí está más que claro que para Ellie actualmente algo que le marcaría muchísimo Que cambiaría muchísimo su vida Es por supuesto el tener que lidiar con la muerte de una figura paterna Como fue el personaje de Joel En cuyo caso eso no es lo único que sabemos del juego Asimismo el compositor de la banda sonora Que es el maestro, este artista, este músico argentino Santa Olaya Él ha revelado un par de cosas interesantes con respecto a The Last of Us 2 Él ha dicho que en primer lugar Si efectivamente él está haciendo nuevamente la música para el juego Pero asimismo él ha dado a conocer una fecha estimada de lanzamiento para él mismo Él ha dicho quizás se lanzará a finales de 2018 o comienzos del 2019 Él ha dicho que el juego todavía está un poco temprano en su desarrollo Todavía las cinemáticas no están porque él no las ha visto Pero probablemente la captura de movimiento ya se la terminó O se la está efectuando actualmente Y digo eso porque para que el juego salga en apenas dos años O dos años y un poco más Quiere decir que el juego ya debe estar bastante adelantado su desarrollo De hecho estoy seguro que el juego está más desarrollado de lo que Naughty Dog quiere admitir Pero en cuyo caso chicas y chicos Ese ha sido el video por el día de hoy Espero les haya gustado Comenten que opinan de The Last of Us 2 Creen que el juego está lo suficientemente desarrollado como para que salgan dos años Les recuerdo que esa era mi propia estimación que hice en algún video anterior Asimismo no se olviden que si es que les gustó el video pueden dar un gran like y compartirlo Ayuda muchísimo al canal Y asimismo suscríbanse para más videos de The Last of Us parte 2 en el futuro Y para más contenido relacionado a los videojuegos en general todos los días Nos vemos conmigo en el siguiente